Número 7 Ya! Número 7! 2! Número 7! Ya viste! Número 2 Número 7 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 Gracias. 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 Número uno. Número uno. ¡Ya! ¡Papá! Te lo siento. Léelos ahora. Léelos todos. Vamos a tomar agua. ¿Y ahí? ¿Y ahí? Y así. Léelas todas, pues. Léelas. No, no. No, no. ¿Qué haces todo? ¿Qué haces todo? ¿Qué haces todo? ¿Qué haces todo? Venga. X, O, U, X. 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 Y. X, O, X. X, O, X. O, X. ¿Voy a ver? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, tres, diez, doce, seis, doce, 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 doce. Todo el floriiente te estaba equivocada. Pero el flori �ó cuál es el ruido que dejó es elups chamberl significativo.